La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 156 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 13 de junio, el Templo de San Antonio de Padua, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la ciudad de Puebla, celebró su fiesta patronal. Fueron muchos fieles los que participaron en las misas celebradas cada hora para pedir por la intercesión de este santo el milagro que tanto anhelan. La solemne Eucaristía se celebró por la tarde y fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, y concelebrada por los padres filipenses, quienes están a cargo de este templo. El pasado 12 de junio, la Renovación Católica en el Espíritu Santo realizó su retiro diocesano de Pentecostés. Se llevó a cabo en el Pontificio Seminario Palafoxiano y contó con la presencia de los ponentes Miki Martínez, León Reyes, Lina González, Omar Guzmán y Sarai Rendón, así como también con algunos ministerios de música. Cabe resaltar que hubo participantes de otras dioses y cercanas, además de la nuestra. Fue un retiro lleno de fe y entusiasmo en el que se renovó la esperanza y el amor a Dios. En el marco de la fiesta de la Santísima Trinidad el pasado 12 de junio, el Movimiento Católico de Catequesis Familiar, que es acompañado en su programa de catequesis, por las hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, realizaron la clausura de su curso 2021-2022. Dieron gracias a Dios con una solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por el padre Gustavo Cruz Mendoza, asesor diocesano de este movimiento. Dicha celebración se llevó a cabo en la Casa de Oración y Evangelización Madre Sofía. La parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, de la colonia Humboldt, realizó la catequesis para matrimonios, la cual constó de siete miércoles, en los que 40 parejas participaron también de una asamblea de oración. Al finalizar dicha preparación, el párroco, el padre Delfino Franco, realizó la renovación de votos matrimoniales de las parejas y se consagraron al Espíritu Santo. Este grupo ahora forma parte de la comunidad Alianza de Amor de la misma parroquia. El Templo de San Antonio de Padua nos invita a participar de su próximo jubileo circular de las 40 horas, el cual se realizará a partir del jueves 23 de junio hasta el domingo 26 del mismo mes. Se iniciará a las 8 de la mañana con la celebración eucarística y posteriormente la exposición del Santísimo, el cual se reservará a las 6 de la tarde y posteriormente la Santa Misa. Dicho templo está ubicado en la 24 Poniente, número 110, Barrio de San Antonio. La renovación católica en el Espíritu Santo invita a jóvenes a participar del Retiro Cairos, Tiempo de Dios, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio en la Casa de la Cristiandad, que está ubicada en la avenida 33 Oriente y 18 Sur, número 1625. El horario del sábado será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el horario del domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y tendrá una cuota de recuperación de 100 pesos. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!